Hoy es miércoles 13 de enero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se pronunció por los últimos hechos violentos contra la niñez que han ocurrido en Colombia. Nuevamente hago un llamado a la sociedad para que todos entendamos que no podemos seguir repitiendo los siglos de la violencia y generando vulneración en la integridad física, psicológica, emocional y sexual de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Situaciones como estas que estremecen al país no solamente vulneran las individualidades de la niñez y adolescencia, sino que también quiebran sus sueños y proyectos de vida, con lo cual se está dañando a una sociedad entera, aseguró. El primer caso ocurrió en el municipio de San Alberto Sur del Cesar. Adelis Naomi Camargo López, de 11 años, fue asesinada a manos de su padrastro, quien antes de atentar contra su vida mató a su progenitora y compañera sentimental y posteriormente se suicidó propinándose varias heridas con arma blanca. El segundo crimen ocurrió en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. María Alejandra Orobio Solís, de 11 años, fue violada y asesinada. Su cuerpo fue hallado desnudo con aparentes señales de tortura. La líder social de Chimichagua, Carmen Ligia Querús, ha recibido amenazas en su contra por medio de mensajes de WhatsApp por las denuncias que ha hecho contra la administración municipal debido a los problemas de acueducto y alcantarillado que presenta dicha población del departamento del Cesar. No tengo miedo, no me van a callar. Si me van a matar me van a coger cansada. Y aquí estoy, no voy a huir ni voy a borrar mi página, sino por el contrario lo voy a publicar con más fuerza. A partir de hoy iniciamos una serie de informes relacionados con aquellos sitios que fueron de uso público, pero que hoy están en manos de particulares, ya sea porque sus dueños decidieron reclamar el dominio o simplemente porque se apropiaron de ellos. Comenzamos por el balneario El Rincón. Entonces, ya me siento como 45 años es tiempo, me siento dueño de esto, por eso le hice los papeles que le hice. Vivo con mi familia, cinco hijos, tengo las casas que hicieron ellos, pero no dentro del sitio El Rincón. Yo espero pues que vengan aquí parte de la alcaldía y miren lo que está dentro del Rincón y lo que está a la orilla del Rincón, porque hay una invasión ahí. En la vía que une a San Roque con Bosconia, en el sector conocido como el Cruce de Chiriguaná, un hombre identificado como Julio Vergara Ospino, de 49 años, murió tras ser arrollado por un tractocamión. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima se transportaba a bordo de una motocicleta en calidad de barrillero. Un joven, identificado como José Luis Rojas Pacheco, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de enero, fallado sin vida en las últimas horas en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. Año nuevo, gabinete nuevo. Esa parece ser la consigna del gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien ya movió su primera ficha. Se trata del secretario de Agricultura, Wilson Solano, quien deja la administración después de haber sido incluso gobernador encargado en el 2020, tras el impase jurídico del titular Monsalvo. Con la salida de Solano, comienza el zonajero político. Algunos aseguran que será candidato a la Cámara en el debate del próximo año. Este miércoles 13 de enero, el cantante de música vallenata, Poncho Zuleta, será intervenido quirúrgicamente de su hombro y brazo derecho en la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, luego de sufrir una caída en la finca Mi Salvación, ubicada en Arjona, Cesar. El ministro de Deporte, Ernesto Lucena, visita la ciudad de Valledupar para conocer los avances de las obras, en donde se realizarán los Juegos Bolivarianos 2022.